Pasamos entonces el brazo, abrazando el cuello del compañero, el codo debe alinear el mentón. ¿Cómo vas? No, más. Ese tiene que estar acá. Ahí. Más alineando. Por eso un meca se va a decir que alguien se va sobre ella. Eso. Ahí. Ahí. Y lo que va a hacer es esto. Lo que hace es esto. No apretarlo hacia usted, sino cerrarlo. No hacia arriba porque el partido puede partir la tráquea, simplemente cierre en un momento que se ha dicho el brazo. Cierra, pega los codos y sube.